¡Ey! ¿Qué tal? ¡Onichans! Y en eso más, soy Clownix y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión estamos aquí con mi Yonita, que es mi Doberman, preciosa, maravillosa, que hace tres años, bueno, casi tres años, todavía no han hecho tres años, fue adoptada y el vídeo está grabado, por si alguien no lo ha visto, os lo dejo por pantalla, por arriba, por las anotaciones, estas tarjetitas, por si alguien quiere ver el vídeo de su adopción. Y muchas personas me han estado preguntando desde entonces que cómo ha sido tener un Doberman, que cómo ha crecido, que ha pasado y demás. Así que he pensado hacer este vídeo para compartiros la experiencia y contaros un poquito más de Yonita. También os he dicho que me dejaseis vuestras preguntas, tanto por Twitter como por Instagram, así que voy a contestarlas, que tengo el móvil aquí para eso. Y bueno, vamos a empezar. También hay preguntas generales sobre el resto de mascotas, así que también voy a contestar alguna. A ver, el tema es que yo cuando he publicado esto en Instagram no sabía que el vídeo iba a ser más en concreto sobre Yonita, entonces me habéis hecho preguntas generales. En este vídeo voy a contestar más preguntas respecto a Yona y algunas generales y me guardaré otras para otro vídeo en el que salga Haru o Colette, ¿vale? Primero, ¿cuántos años tiene Yona? Yona va a cumplir tres años en agosto. ¡Tres añitos, fiera! Y todavía es como, de personalidad, como un cachorro. ¿A cuál le gusta jugar más? Yo diría que la que más le gusta jugar es a Yonita. Es la más... energética, la más juguetona y también la más infantil, ¿eh? No se come su popó, mi perro sí lo hace. Yona, no, pero Haru sí lo hacía antes. Pero con los años Haru ha dejado de hacerlo, era más cuando era cachorra. ¿Cuántas tienes? Tengo dos perras, una es Yona, que es un Doberman, y otra es Haru, que es una mezcla de pastor alemán con pastor belga, y otra es Colette, que es un gato común de la calle. ¿Cuál es la más cariñosa? A ver, las tres son súper cariñosas, pero sí es cierto que la más apegada, la más... la que está ñoña, perdida, es la Nelita, ñonita. ¿Quieres que tus perras tengan cachorros? La verdad es que no. O sea, por hacerme ilusión, obvio que me haría, pero yo no sé qué haría con tantos cachorros, yo no puedo tener toda la casa llena de perros, tampoco sé si les encontraría hogar a los bebés, y es un tema bastante complicado. Entonces, no, aunque sería muy adorable la circunstancia, pero están operadas las dos, así que ya imposible. Y la gata tampoco, lleva operada la pobrilla. Año. ¿Qué cosas les gustan? A Yona lo que más le gusta es la pelota, jugar a la pelota, le gusta muchísimo ir al parque, y comer, comería todo lo que hay en este mundo. La verdad, la Yonita. Como la otra. ¿Quién aguantaría más tiempo recibiendo caricias sin cansarse? Sin duda, Yona. Pero sin duda, ¿eh? Es incansable, podría estar así encima de ella durante mazo de tiempo, porque no se va a mover, ni se va a quejar, ni va a hacer nada. Sin embargo, a Haru aguanta cinco minutos así y se larga, se agobia. ¿Hay alguna palabra que al decirla las vuelva locas? Vamos a comer, a jugar y vamos a la calle. Son las tres cosas que más les gustan. ¿Cuál ha sido el momento más angustioso que has tenido con tus mascotas? Yo creo que el más angustioso en el caso de Yona, y aquí aprovecho para contaros la historia, me remonto al principio. Yona era una perrita que cuando la adoptamos, si veis el vídeo, estaba súper desnutrida, mal alimentada, estaba súper delgadita, estaba en los huesos, daba miedo. Entonces es una perra que no pudo ponerse las vacunas a tiempo. Y de hecho echaba sangre y tal, o sea, hacía caca con sangre, y estábamos muy preocupados en ese sentido. Entonces es una perra que fue con retraso. ¿Qué pasa? Y que es muy importante, porque me habéis preguntado, oye, Clownix, yo quiero adoptar un Doberman. ¿Es verdad que es peligroso? ¿Es verdad que es un perro que ataca? Pues mira, te explico. Lo importante es que socialice en el momento adecuado y que le des una educación adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tuvimos un problema con ella y fue que al estar tan sumamente delgada, no le podíamos poner las vacunas y la veterinaria nos dijo que no podíamos sacarla a la calle, que no podía pisar con las patas el suelo. De hecho, una vez la llevamos, porque ya era la última vacuna, ya no estaba tan delgada ni nada, y la llevamos por la calle y, ¡ay, cómo la traéis pisando el suelo! La tuvimos que traer a casa en brazos, un perro que ya pesaba un montón, porque ya era más grande, ya no estaba así delgada ni nada, y eso fue un problemón increíble. Que vale, con todos los perros es importante que esto no suceda, pero sí es cierto que el Doberman, al ser muy familiar, un perro que tampoco es súper cariñoso, en plan con cualquier desconocido, ¿sabes? A lo mejor hay Doberman que sí, porque cada perro tiene su personalidad, pero en el caso de la mía es súper familiar, es decir, ella quiere a mis otras mascotas, a mis padres y a mí, pero a los extraños los respeta, e incluso puede un Doberman jugar con un extraño y demás, pero sí es cierto que son muy muy familiares, que es difícil que cojan a un Doberman y te lo roben, tocaremos madera, porque no se va con cualquier extraño, ¿sabes lo que quiero decir? Que en el caso de los Doberman, al ser tan así de carácter, el hecho de que ella no pudiese socializar antes de los cuatro meses, o a partir de los cuatro meses, que es el momento ideal, le hizo volverse loca, porque la teníamos enterrada en casa, porque la veterinaria no nos dejaba, no vio otros perros, no vio coches, no vio personas, entonces se volvió loca perdida, y pasó de ser una perrita súper cariñosa y súper buena, que se dejaba coger por todos mis amigos, cuando venían a casa, cuando yo era cachorra, a ser una perra que cada vez que llamaban al timbre, se ponía a ladrar como una loca, y además al ser un Doberman, pues la gente se asusta mucho, cosa que yo lo entiendo, porque vale que es un perro que impone, porque ahora la veis así súper mansita y tal, pero sí es cierto que cuando se enfada puede dar miedo, sobre todo una persona que no conoce al perro de nada, pero es un problema, porque empezó a ladrar a la gente, intentamos con educadores de perros, con entrenadores, fatal, peor aún, y es un problema, porque eso lo ha desarrollado ella, una angustia y una ansiedad, cada vez que salimos a la calle, se pone a ladrar a todo el mundo, nunca le ha hecho nada a nadie, pero sí es cierto que parece que lo va a hacer, la gente se asusta un montón, y es una pena, porque es una perra buenísima, súper obediente, súper inteligente, ahora os enseñaré unos clips de cómo juega conmigo, lo lista que es, lo buena y lo cariñosa que es, no hace absolutamente nada, pero lo parece que lo va a hacer en la calle, y es muy triste, y además lo que nos preocupa es el nivel de nervio, que tiene ella adentro, cuando la sacamos, entonces esta parte es muy triste, debió socializar antes, cuando era pequeñita, y si hacéis eso, no creo que tengáis ningún tipo de problema con el perro, ya sea un dobermano o el perro que sean, pero es una parte súper importante, que Haru sí tuvo, y ahora es un perro alfombra perfecto, que puede ir a cualquier circunstancia, y luego está Yonita, pues que tiene muchos problemas en ese sentido, por ejemplo es eso, salimos a la calle, y se pone a ladrar a todo el mundo, entonces tenemos que coger el coche, y llevárnosla en coche a un parque, una vez que llega al parque, ya en el coche nos monta un espectáculo de, porque le da ansiedad, es una mezcla entre ilusión y nervios, y se pone a la pobre descompuesta, y dice, a ladrar, a chillar de todo, cosa que es muy triste, pero bueno, una vez que llegas al parque, se baja del coche, y le tiras la pelota 10 minutos, ya cambia, ya es un perro otra vez normal, se relaja, descarga esa angustia, y ya no hace nada, o sea, me refiero, ya no se pone tan nerviosa, ya se queda pues tranquila, jugando la pelota a su bola, lo malo, que como tampoco socializo mucho, cuando ve a otro perro, se le acerca, pero mal, es decir, no sabe el protocolo entre los perros que tienen entre ellos, para entender que hay buen rollo, ella no, eso no lo entiende, ella lo que hace es que va de buenas, porque va de buenas, porque es mi perra y la conozco, pero va ladrando, y hay perros que se lo toman a bien, y dueños que se lo toman a bien, y se llevan bien con ella, y más o menos pueden medio jugar, y luego hay otros perros que una vez que ella va corriendo por ellos, hacen, y así, fingen que les hace daño para como, ay que susto, es que se asustan un montón los perros, sabes, algunos, y hay dueños que empiezan, sujeta al perro, que no sé qué, hay uno que el otro día la azotó con una correa, que yo me quedé impresionada, porque es que le ha mordido a mi perro, le ha mordido, que va, no le mordió ni nada, pero se asustó, porque había un doberman y la pegó nada más verla, sabes, a pesar de que no le hizo nada a su perro, pero es lo que te digo, que asusta, ese es el único problema, aparte de que pues sí, esta raza ya tiene la fama de ser un perro peligroso, de todas formas, aunque sea un perro peligroso, no es necesario llevarlo aquí en Madrid con bozal, ¿vale? hay otras comunidades, me parece que cuando vamos a Benidora, sí que es obligatorio llevar, pero por ejemplo, aquí en Madrid no, no es necesario que lleven bozal de momento, y eso, ¿qué es Jona? pues es una perra buenísima, súper obediente, aprende las cosas súper rápido, no molesta, no ha mordido la casa, no ha hecho nada malo, es súper buena, súper dulce y súper cariñosa, y súper inteligente, lo único malo es que no tuvo el periodo de adaptación, pero eso no es culpa suya, ni culpa nuestra, y bueno, por eso mi recomendación, lo más importante, es que vuestros perros tengan, son cachorritos, tienen que tener un periodo de socialización, en el cual vean coches, bicis, patinetes, personas, perros, y de todo, niños, lo que sea, para que luego no salgan como si estuviesen en el, en Marte, ¿sabes? si todo fuera un peligro, ella poco a poco va mejor, cada vez va mejorando, hemos intentado muchas cosas, y yo, pues tengo la esperanza, de que cada vez va a ir a mejor, lo intentamos todo, pero es una quinta que me hace súper feliz, que es la perra más cariñosa del mundo, que es súper buena, que no me arrepiento de tenerla, porque es la perra más amorosa del mundo, y os voy a dejar unos clips, de ella, pues, haciendo el entrenamiento, jugando conmigo, etcétera, y comiendo, ¿vale? ¿Cuál es su postura de dormir favorita? Esta, casi siempre está en esta postura, de pollito, madre mía, y a una se te están cayendo los ojos, mija, qué agresividad, qué nervio, así que nada, os recomiendo el Doberman, mucho, es un perro ultra cariñoso, lo mejorcito, ¿vale? Pero tenéis que educarlo, porque no es un perro pequeño, a mí es que me encantan los perros grandes, pero al no ser un perro pequeño, tiene la complicación de que, no vas a coger, y lo vas a levantar en brazos así con la mano, sino que a lo mejor pues te tira, tienes, es un perro más complicado, también tienen que correr, hacer ejercicio, y un montón de necesidades, pues va a ser un perro grande, que a lo mejor un perrito pequeño no tiene, así que si os encanta la raza, y veis que vais a poder cumplir estas cosas, ningún problema, al revés, es maravilloso, ¿vale? Yo estoy muy feliz, y la amo, os dejo los clips, seguidme en Instagram, en Twitter, y en el canal si no lo habéis hecho, besitos. Hola chicos, os cuento, hemos tenido un pequeño percance, porque como os he contado, la perrita, pues es muy miedosa, y he traído el trípode, simplemente aquí al salón, para poder grabar mejor, sin que se esté moviendo la imagen, pero se ha puesto a temblar, miradla pobre, para que veáis el tipo de personalidad, que en realidad es súper buena, pero no sé si se aprecia, pero está la pobre aquí temblando, solo por haber visto, ¿te enfoca? Solo por haber visto el trípode, entonces bueno, voy a intentar que se relaje, y seguir grabando, cariño, mira parece que ya está más tranquila, mi vida, no mira, sigue temblando, amor, tranquila, hola chicos, estamos en mi salón, voy a hacer primero, para que veáis lo mona que es, y lo obediente que es, voy a limpiarle los ojitos, que es una cosa que hay que hacerle todos los días, para que vayan guapos, y decentes, y así cada dos, ñamita, los ojitos, mi bebé, vamos a hacerle los ojitos, a ver la patita, muy bien, la patita, no, no, la otra patita, muy bien, venga, vamos a hacerle los ojitos, a ver, muy bien, sujetamelo, así, ahora el otro, me lo sujeta, muy bien, pequeñita, y ahora el otro ojito, eso, muy bien, es que uno de los, entrenadores, con los que, contactamos, dijo, no hombre, no vayas a limpiarle los ojos, no vayas a hacerle esas cosas, y mirad lo buena, y lo bien que se deja hacer todo, es que no, no tiene sentido, ahora voy a tirar esta, vale, vamos a hacer una cosa que yo llamo, hola, cariño, hola, vamos a hacer una cosa que yo llamo, entrenamiento, además es una palabra que las dos entienden, como veis, ya me están mirando, entrenamiento, con pienso, porque si le das chuches, al final son muchas chuches, y yo creo que es mejor darles pienso, aunque de vez en cuando también, le doy alguna chuchería, vamos a darle el entrenamiento, ¿vale? no, ahhh, quiere dejar que haga entrenamiento con ella, a ver Haru, ven, venga, vamos a hacerse un poco a Haru, para que no sufra, Haru, patita, patita, muy bien, la otra, muy bien, a ver, Haru, pídamelo, pídamelo, muy bien, a ver, quieta, quieta, tres, dos, una, ya, muy bien, Haru, a ver Haru, sube, vamos, Haru rodea, rodea, muy bien, a ver, siéntate, muy bien, patita, muy bien, muy bien, a ver, quieta, tres, tres, dos, uno, ya, muy bien, Haru, muy bien, cariño, muy bien, a ver, ahora le toca a la hermanita, ¿vale? Venga, a ver, Jonat, vamos, venga, ya está, apasionado, cariño, que es un tripo de amor, ahí, ahí, que, vale, toma, mira, mira lo que tengo, toma, qué rico, qué rico, bien, qué bien, si, tengo más, venga, entrenamiento, donna, siéntate, muy bien, patita, muy bien, la otra, no, esta, esta, muy bien, morrito, muy bien, cariño, toma, muy bien, a ver, patita, muy bien, la otra, muy bien, morrito, muy bien, pídemelo, 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 ¿cómo? ¿cómo? pídemelo, muy bien, toma, qué bien, mi chiquitino, muy bien, mi chiquitino, muy bien, vale, a ver, vale, más, más, llana, mira, rodela, muy bien, si, está, muy bien, patita, muy bien, pídemelo, pídemelo, muy bien, toma, muy bien, cariño, siéntate, muy bien, la otra, vale, morrito, morrito, muy bien, muy bien, muy bien, cariño, muy bien, a ver, llama, rodea, rodea, muy bien, siéntate, aquí está, pídemelo, muy bien, plas, muy bien, morrito, muy bien, quieta, te lo he dejado ahí, quieta, cariño, quieta, llana, tres, dos, uno, ya, muy bien, muy bien, llora, a ver, qué más, quieta, 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 como veis estoy muy lejos, hola, estoy muy lejos, y ahora ya, llenita, ven, muy bien, sube, llena, sube, muy bien, siéntate, patita, pídemelo, muy bien, plas, muy bien, morrito, 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 muy bien, patita, muy bien, llena, y ahora, ven, rodea, 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 muy bien, siéntate, si, plas, vale, y te voy a dejar uno en cada pata, y otro en medio, así, quieta, ¿vale? quieta, tres, dos, uno, ya, elige primero el del medio, luego ese, y luego, muy bien, gordita, vale, vamos a jugar, vamos a jugar, jugar, pelota, las caras que ponen, vale, vamos a jugar a lo de los tarritos, tú sabes que juego es, pero a ellos no, así que se lo vamos a explicar, yo tengo dos tarritos así de, de metal, y en uno de los dos, metemos un trozo de pienso, ¿verdad? metemos un trozo de pienso, y lo escondo, entonces voy a hacer así en el suelo, y tienes que adivinar dónde está el pienso, ¿vale? ella ya se lo sabe, pero bueno, os lo explico a vosotros, vamos, Yona, vamos, este está vacío, ¿lo ves? vale, este está vacío, ¿lo ves? y ahora, mira, Yona, huele, vale, no lo coma, quieta, lo he puesto en este, vale, le doy la vuelta a ambos, observa, ¿dónde? ¿este? ¿este? ¡Muy bien! ¡Muy bien! no, no, en este no había nada, claro, muy bien, cariño, ¿quién es mi preciosidad? ¿quién es mi preciosidad? le gusta que la coja en brazos, pero no puedo, porque ya es muy mayor, entonces la hay que coger así de lado, pero si la dejo, me pone una pierna aquí, y otra aquí, y la tengo que coger en brazos, con los 35 kilos o más que pesaba, ¿sabes? no soy vergüenza, pero bueno, no sé si estáis escuchando, pero tengo una vecina que está cantando, bueno, ensayando ópera, porque este lo oye, todo el rato por la terraza, es para que le voy a hacer competencia, otra cosita que os quería enseñar de Yolandita, que la tenemos aquí, a mi Yolandita Doberman, es que sabe jugar al escondite, ¿vale? entonces voy a hacer una vez para que veáis cómo jugamos al escondite, ¿verdad? Esconderite time, yo le digo en broma esconderite, y lo entiende, vamos a jugar al esconderite, vamos a jugar al esconderite, espero que os gusten mis zapatillas estas por casa, porque es lo que hay, ¿vale? me voy a esconder detrás de esta puerta, aquí, aquí, ¿ya? ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien, ya me encontró! Vale, pues es la hora de comer para mi chiquirrejera, y bueno, os voy a enseñar cómo es el proceso de edad de comer, y tal, como Yona es más nerviosa, le hago esperar un poco, para que coja la comida, y no la coja con tanta ansia, sin embargo, a Haru se la pongo directamente, porque es súper tranquilita, ¿vale? Entonces, para que veáis, Haru se queda aquí tranquila, mira, Haru, espera, tómate, cariño, ahora te traigo la comida, tómate, tómate, muy bien, Haru se tumba y espera, pero la, la Yonita, pues es más nerviosa, y ahora veréis que me acompaña hasta por el pienso y todo, que está en la terraza, y como veis, Yona me persigue todo el rato, mientras Haru se queda en su sitio, porque es muy, muy tranquila en comparación, ahí se nota que Yona, pues pasó hambre cuando era pequeñita, y, pues por eso reacciona así, pero ha mejorado un montón, eh, a la ansiedad que tenía cuando era pequeña, ahora a comer, a ver, hoy por ser el vídeo especial de Yona, voy a empezar poniéndole la comida a ella primero, pero normalmente se la como a Haru, y ahora le hago esto, sienta cariño, vale, quieta, y que no se abalance tanto, quieta, 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 tres, dos, ya, espera, ya, ya, toma, cada mochuelo es olivo, venga, y si os fijáis, se van, a dormir, ay, Yonita, la del mochuelo,